Con la finalidad de continuar brindando espacios de formación, capacitación y actualización, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa mantiene abierta la convocatoria del programa de diplomados, así lo anunció Emery Romero Mascareño. La coordinadora del Departamento de Educación Continua de la Facultad indicó que los cursos están dirigidos a arquitectos, profesionales de áreas afines y egresados de la facultad que deseen especializarse en temáticas de la arquitectura. Esta ocasión se van a abrir seis diplomados con diferentes especialidades. El primero es el Diplomado en Diseño y Administración de Proyectos Paisajísticos. El segundo es el Diplomado en Procesamiento de Proyectos Urbanos y Análisis Aéreo con Drones. El tercero es el Diplomado en Diseño Bioclimático y Simulación Ambiental. El cuarto es el Proceso del Diseño Arquitectónico Ejecutivo. Quinto es el Diplomado en Planeación, Administración y Control de Obra. Y por último tenemos el Diplomado de Herramientas Digitales para el Modelado de Proyectos. Informó que la convocatoria para inscribirse a los diplomados, los cuales se impartirán en modalidad virtual, cierra el próximo 30 de septiembre. Asimismo, señaló que el proceso de inscripción será completamente en línea, mientras que el costo por curso es de $6,000, monto que podrá cubrirse en dos pagos. Las clases van a ser viernes y sábado, los viernes de 7 de la tarde a 9 y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y van a tener toda la semana para completar actividades que se les van a subir a la plataforma. Iniciamos el 3 de octubre y terminamos el 28 de noviembre de este año. Romero Mascareño mencionó que es necesario que los alumnos cuenten con Internet y con equipo de cómputo con cámara web, micrófono y capacidad para soportar los distintos programas que se utilizan de acuerdo al diplomado que haya elegido cursar. Para mayor información sobre los módulos de cada uno de los cursos, pueden consultar la convocatoria en la cuenta de Facebook Diplomados Faguaz o bien comunicarse al número de teléfono 6677-522319 o a través del correo electrónico educacióncontinua.faguaz.edu.mx Quiero invitar a cualquier persona que esté interesada en hacer un diplomado, estudiantes de licenciatura, alumnos egresados en adquirir conocimientos y herramientas sobre las temáticas de la arquitectura para que puedan ellos insertarse de manera eficiente y puedan elevar su productividad. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa